¡Qué lindas son duras! Esta es mi tierra Muy orgulloso me siento Por haber nacido en ella ¡Qué lindas son duras! Esta es mi tierra Muy orgulloso me siento Por haber nacido en ella Somos gente de trabajo Y de noble corazón Vivimos felices En nuestra bella nación Mi patria bendita Es nuestra tierra Si tú la visitas Te enamoras de ella ¡Qué lindas son duras! Esta es mi tierra Muy orgulloso me siento Por haber nacido en ella ¡Qué lindas son duras! Esta es mi tierra Muy orgulloso me siento Por haber nacido en ella Somos hacha y asado Con sudor y con amor Sembramos esperanza Esta es mi tierra Esta es mi tierra Le doy gracias a Dios El paraíso que nos dio Y porque somos corazón De América ¡Qué lindas son duras! ¡Qué lindas son duras! Esta es mi tierra Muy orgulloso me siento Por haber nacido por haber nacido en ella ¡Qué lindas son duras! Esta es mi tierra Muy orgulloso me siento por haber nacido en ella ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.